Hola amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en un vídeo rapiduti, aunque voy a intentarlo hacer rápido, pero hay muchas cosas que comentar y que quiero comentar, noticias y opiniones del tenis, aunque esto me gustaría llevarlo un poquito más al tema del directo, ya que así podría comunicarme con vosotros y opinar de, bueno, sugerencias que me vais dejando en vivo, ¿no? Así que por aquí habré puesto también algunas encuestas para que votéis sobre ello y sobre alguna cosita más quizás. También podéis dejarme opiniones ahí abajo en los comentarios y recordad, dejad un buen like en el vídeo si os gusta este tipo de contenido y suscribiros al canal para no perderos ninguno más. Así que vamos allá. Os voy a hablar de dos cositas. La primera, donde me voy a centrar en los dos torneos que va a haber este mes de marzo. El primer torneo es el de Indian Wells, que tiene lugar del 9 al 22 de marzo. Y luego el segundo torneo es el de Miami, que tiene lugar entre el 23 y el 5 de abril. Bien, una vez dicho esto, estos dos torneos son Master 1000 y de lo otro que voy a hablar es de la diferencia en el ranking entre dos parejas. La primera pareja, Nova Djokovic y Rafael Nadal, que están muy ajustados en puntos, al igual que están muy ajustados en puntos, el tercer puesto y el cuarto, Dominic Thiem y Federer, ¿vale? Respectivamente. Y también están a unos 400 puntos, así que, ey, muy justitos. Bien, Pablo, como están a 400 puntos, Esto significa que si Nadal gana el torneo y se lleva 1000 puntos, significa que ya Nova Djokovic, pues, aunque se lleve 600, como la diferencia es 400 y Nadal está por debajo de Nova Djokovic, pero por un poquito menos de 400, Nadal se pondría primero, ¿no? La respuesta es no. Y es muy simple. Y es que, como ya sabéis, el tenis es una carrera de fondo, de resistencia, porque siempre tiene en cuenta lo que hiciste el año pasado. Si el año pasado hiciste un buen torneo, este año tienes que hacer también un buen torneo o perderás puntos. Si, en cambio, hiciste un mal torneo y apenas pillaste puntos y en este torneo haces una mejor posición, pues, te llevas puntos de más. Bien, un ejemplo fácil, ¿vale? El año pasado, Rafa Nadal, pues, ganó Roland Garros. Nadie se lo esperaba. ¿Cómo no? ¿Otra vez? Sí, pesado. El caso es que lo ganó. Este año, ¿qué pasa si no lo gana? ¿O qué pasa, más bien, si no participa? Pues, si no participa es que pierde los 2.000 puntos que ganó el año pasado. Y si queda finalista, pues, como el finalista se lleva 1.200, pues, significa que se ganaría 1.200, pero, por otra parte, perdería 2.000. Quedando así un decrecimiento, un 800 negativo, ¿no? En cuanto a puntos, un déficit. Bien, con esto en cuenta, tenemos que ver lo que hizo Nadal en este torneo de Master 1000 de Indian Wells. Y es que quedó semifinalista junto con Raonic. Y eso, pues, son 360 puntos. Esto, simplificándolo, y en lo importante, significa que Nadal tiene sí o sí que ganar el torneo. Bueno, pues, si Nadal queda finalista, ¿vale? Queda finalista y Djokovic no participa, aún así no va a volver a ser primero Nadal. Quedaría segundo. Mantendría un supuesto. En cambio, si Nadal gana y Djokovic no llega a semifinales, Nadal podría, o sea, Nadal volvería a ser número uno. En cambio, si Nadal gana y Novak Djokovic llega a semifinales, ojo, ¿eh? Solo llega a semifinales, pues, entonces, de nuevo, Novak Djokovic, pues, mantendría su lugar, su plaza. Así que, como digo, como veis, pues, Nadal lo tiene bastante complicado para este primer torneo volver a ser número uno. Ahora bien, está el segundo torneo. Ahí lo tiene un poquito más fácil. ¿Por qué? Pues, porque Novak Djokovic quedó en octavos de final. Y, en cambio, Nadal, pues, no lo jugó. No sé si fue porque estuvo en otro torneo, por lesiones, ya no me acuerdo. El caso es que no lo jugó. Así que, si Nadal pongamos que llega a ser semifinalista en ambos torneos, ahí, ojo, porque... Si Novak Djokovic no hace buenos partidos, o no llega a octavos en ninguno de los dos, ahí ya sí podría Nadal volver a ser primero. Así que, ojito, ojete. Bien. Por otra parte, Dominic Thiem y Roger Federer. Uy, 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 uy. El suizo lo tiene bastante complicado para volver a esa tercera posición que tanto cariño le tenía. Y, bueno, lo tiene muy complicado. Es más, puede incluso que veamos, si no hace buen partido, si hacen malos partidos, que Roger Federer caiga a la quinta posición. Ojo, aunque también depende bastante de lo que haga Daniel Meperev. Pero, bueno, nos centramos en Federer y en el austriaco. El caso es que Dominic Thiem, el año pasado, ganó este torneo de Indian Wells. Pero, pero, el suizo quedó finalista. Ahora bien, el segundo torneo, el de Miami, pues el suizo, Federer, quedó ganador de ese torneo. Pero, en cambio, Dominic Thiem, pues quedó en primera ronda. ¿Qué significa todo esto? Pues que Dominic Thiem tiene que defender los mil puntos de haber ganado. Y Roger Federer tiene que defender los mil puntos, los seiscientos puntos de quedar finalista. Y los mil puntos de haber ganado el otro torneo. Mil seiscientos respecto a mil. Si a eso le sumamos el tema de la diferencia entre Dominic Thiem y Roger Federer, que es de cuatrocientos, pues vemos que la diferencia entre Dominic Thiem y Roger Federer real es mil puntos y dos mil puntos. Van a una diferencia, al final, de mil puntos limpios. Pero es bastante, es muchísimo, es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, si vemos que Roger Federer no hace buenos torneos y queda por debajo en ambos torneos de la tercera ronda, hay amigo, hay amigo, porque bajaría casi mil seiscientos puntos. Eso significaría que se pondría con unos seis mil cincuenta, seis mil cien puntos. Y Daniel Medvedev, que está con cinco mil novecientos puntos y hace un buen torneo. Bueno, un buen torneo. Si llega a octavos en ambos, lo tiene ahí asegurado o casi asegurado. Igual no tanto. Igual tiene que hacer alguna semifinal. Igual tiene que hacer una semifinal, gente. Pero bueno, que ahí está. ¿Vale? Ahí está. Bien. Y continuando con Medvedev. Bueno, luego le sigue Sissipas, que está el sexto. Y Sverev, el séptimo. De estos tres, lo que los tiene más fácil para pillar más puntos es Sverev. ¿Por qué? Pues porque hizo peores partidos, peores torneos el año pasado. Sissipas y Medvedev quedaron, creo que exactamente igual. En el de Miami quedaron en octavos, si no me equivoco. Y en el de Indian Wells, pues quedaron en... A ver, a ver, a ver. Quedaron en tercera ronda o por ahí, ¿no? Si en tercera ronda estoy viendo que quedaron. Así que Alexander Sverev lo tiene más fácil porque quedó en tercera ronda y tal. Y en el de Miami creo que no jugó o algo así. Así que ahí lo tiene fácil. Por otra parte, otro que lo tiene fácil para volver al top 10 es Fabio Fognini, que ahora mismo está onceavo. Pero que, bueno, David Goffin hizo un mejor torneo, sobre todo en el de Miami. Así que yo creo que aunque ambos jugadores hagan malos torneos, que hayan en primera, segunda o tercera ronda, aún así van a hacer su puesto, se van a cambiar de posición. Fabio Fognini volverá a ser décimo y David Goffin bajará una posición. Bien. O incluso más, ¿eh? Ojo, o incluso más. Por otra parte, tenemos también a Matteo Berrettini junto con Gael Monfield, que están ambos empatados. Matteo Berrettini lo tiene más fácil para mantener ese octavo puesto que Gael Monfield, ya que Gael Monfield, por ejemplo, pues quedó cuarto finalista en Indian Wells, ¿no? Así que tiene ahí unos 180 puntos que mantener. Por otra parte, ya terminando, ¿vale? Voy a nombrar a unos cuantos que, al igual que Fabio Fognini, quedaron entre primera y tercera ronda, que la diferencia de puntos es muy pequeña entre primera y tercera ronda, que son Fabio Fognini, Diego Sworman, Andrei Rublev, Hachanov, creo que quedó en octavas en alguna, si no me equivoco, pero bueno, ese vamos a borrarlo. Babrinka, Garín, Benoit Peir, ese también estuvo bastante mal. Y por ahí, Guido Pela, Casper Ruth, y prácticamente eso, ¿no? San Quirly también, en fin, esos prácticamente son los que más oportunidades tienen de ganar unos cuantos puntos, unos 360 a lo sumo, y con esos 360, ojo, ¿vale? O 180 puntos, pues subir a lo mejor unas 5 o 4 posiciones, ¿vale? Dependiendo de lo que hagan también los rivales. Así que, ojito al dato. Bien, en cuanto a puntos y demás, quiero también comentar una cosita, y es que recordamos que, bueno, Taylor Fritz, que quedó finalista en Acapulco contra Nadal, ha subido 11 puestos, ojo, 11 puestos, que se dice pronto, y está bastante bien, ¿no? Ha subido 11 puestos y, claro, ha pasado del 35 al 24. Y por eso, voy a comparar ahora mismo uno del ranking 24 a uno del ranking 315. Como puede ser, como es, mejor dicho, Carlos Alcaraz García, que está en el top 315, con 127 puntos, 16 años, y que ha ganado, ha hecho buenos torneos ahí en Murcia, ¿no? Creo que en Murcia, ¿no? Y ha sido en Murcia donde ha hecho los torneos. Así que guay, además allí el coronavirus no llega. Por cierto, hablando del coronavirus, pequeño inciso, si no lo he dicho al principio, que ya no me acuerdo, y es que Indian Wells, pues, está tomando medidas cautelosas contra el coronavirus, como por ejemplo, ponerle a los recoge-pelotas guantes, que los propios tenistas lleven sus propias toallas, y algunas cositas más que tampoco voy a comentar, ¿no? Yo que sé, más centros médicos allí en la organización y todo el rollo. No se cancela el partido, no se pospone ni nada. Así que, eso dicho. Seguimos con Carlitos. Bien, Carlitos ha recibido una tarjeta, una Will Car, ¿qué es eso? Una tarjeta salvaje, ¿qué es eso? Bueno, es una tarjeta, un pase, como yo le llamo, para participar en un torneo. En este caso, en el torneo de Indian Wells. ¿Qué pasa? Soñemos que Carlos gane este torneo y se lleva mil puntos. ¿Qué pasaría con eso? Pues lo que pasaría es muy simple, que pasa del 315 al top 42. Una locura, una locura. Todo esto lo comento más que nada para que entendamos cómo es posible que luego veamos, por ejemplo, a Rublev, que hace un año o dos años estaba perdido y ahora está el top 14, ¿vale? Antes de la Copa David prácticamente nadie lo conocía o al menos no gente, o sea, los típicos aficionados a tenis que simplemente siguen los Grand Slam, algún Mastermind famoso, ¿no? Esa gente, pues, no conocían a este tenista y a muchos otros como Casper Ruddy y demás, ¿no? Así que por eso vemos a gente nueva, a jóvenes o a mayores que de pronto pasan del top 200 o del top 600 al top 300 y luego al top 100 o al top 50 o lo que sea, ¿no? Para que veáis un poquito los saltos. Además, os voy a comentar también ya de paso los puntos que tiene aquí Carlos Alcaraz. Y es que tiene 127, pero imagínate, imagínate que gana simplemente 5 puntos. Pues pasaría del 315 al 305. Avanza 10 en el ranking, 10 posiciones en el ranking solamente por ganar 5 puntos, lo cual vemos que la diferencia es bastante loca, ¿no? Ya que, por ejemplo, del 311 al 314, pues todos tienen la misma puntuación. Luego del 310 al 308, pues tienen también todo la misma puntuación. Y la diferencia entre uno y otro es de un punto. ¿Entendéis? Por eso, si ganas 10 puntos, es que avanzas 20 posiciones o 25 por ahí. Es un poco loco todo. Bien, con esto yo creo que más o menos podemos darnos con un canto los dientes y finalizar aquí. Espero que os haya gustado, no quiero alargarlo más que ya voy camino a los 15 minutos, me cago en panini. Y no sé, comentadme qué os parece este tipo de vídeos. La verdad que no estoy muy acostumbrado a hacer esto. Y creo que podría ser más interesante hacer este tipo de vídeos en directo. Así podré también escucharos y leeros en vivo y poder responder a esas preguntas y enterarme también de otras cosas. Porque vosotros sabéis muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es más, ya sabéis que tengo un grupo de Discord de tenis en el cual, pues algunas veces comento y demás. Pero sobre todo hay más de 50 personas ya, yo lo estoy flipando, que cada uno aporta sus cosillas. ¡Ey! Este partido está o este chaval está grande o no sé qué en el ranking. O es interesante o estos torneos o mañana se juega tal. Y la verdad es que al final es un foco de información muy útil. En fin, muchas gracias por verlo. Un saludo y hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.